Vamos directo a los mensajes rápidamente, así podés tener tu respuesta. Mónica de Bahía Blanca dice, ¿cuál es la hora y la cantidad de horas que tendría que dormir una persona de 76 años? Y si los té de yuyos digestivos son buenos para descansar. Las té de yuyos ayudan y una persona de 75 años duerme menor cantidad que lo que solía dormir, o sea que con que duerma 6 horas va a estar bien. Y el horario en que tiene que dormir es tratar de retardar un poquito la hora en que normalmente se dormiría, porque tienden a hacer lo que se llama un adelanto de fase y se duermen a las 10 de la noche, pero están despiertos. Entonces, ¿qué hago a las 4 de la mañana? Por supuesto. ¿Se quejan de que se despertaron temprano? No, durmieron la cantidad de horas adecuante. Entonces, lo que hay que hacer es dormirse más tarde. Dormirse más tarde. Perfecto. Tatiana de José C. Paz dice, mi marido duerme bien, pero está siempre cansado y tiene problema en el trabajo por este tema. Por este tema, toma vitaminas, pero sigue igual. Bueno, habría que indagar cómo duerme en realidad, porque tal vez duerme bien porque duerme toda la noche de corrido, pero hay que ver si no hay alguna patología del sueño que hace que su dormir sea de mala calidad. Claro, que no descanse. Que no descansa, sí, pero aunque el otro no lo observe. Fernanda de Caseros dice, mi marido ronca, pero cuando duerme la siesta, ronca, pero no se levanta cansado. Sí a la noche. Se ronca a la siesta y a la noche, después de descansar, se levanta cansado y a la siesta no. Bueno, lo que decíamos antes, la persona que ronca tiene que hacer la consulta, porque el roncar no es normal. Y el ronquido nos puede estar hablando de que la persona esté haciendo pausas respiratorias. Las pausas respiratorias fraccionan el sueño, por eso uno se levanta cansado, por más que haya dormido ocho horas. Son ocho horas de mala calidad. Isabel de Seiza, tiene problemas de hipotiroidismo y me despierto cada rato porque se le seca la garganta y el marido vive con dolor de cabeza y descansa mal. Bueno, lo mismo. Es común que las personas que tienen amnias, padezcan de esta patología, también se levanten con la boca seca porque respiran con la boca abierta. Entonces, esto genera que la boca se seque por el paso del aire. También genera mucho dolor de cabeza y las personas se despiertan con esta queja constantemente. Hay que consultar. Muy probablemente esté haciendo pausas respiratorias. Bueno, Marina dice, el marido se despierta por cualquier ruido. ¿Es normal? En realidad, está teniendo un sueño muy liviano. Mi marido le pasa lo mismo, claro. Se llama sueño superficial. Habría que ver por qué se despierta. Uno no debería despertarse. Perfecto. Bueno, Elsa, delinear, si muchas veces me despierto porque le agarra los dolores de la menopausia. Los calores, creo que es. Los calores. Los calores. Gracias. Los calores, sí. Sí, los calores. Sí, es normal. No hay mucho que hacer. En realidad, ahí habría que esperar. Claro, lo que hay que hacer en esos momentos, sí, utilizar ropa adecuada. O sea, utilizar pijamas que sean de algodón y no de... De sintético. De sintético, claro, porque eso ayuda a que uno transpire más. Sergio, vos tenías uno. Sí, Eugen Ríquez dice que a la noche que va a cenar, se duerme en la mesa. Y cuando se acuesta a dormir, tarda una o dos horas y da vueltas y no se puede dormir. Típico del insomnio. Es así. El insomnio funciona así. Se duerme momentos antes de irse a dormir y cuando llega a la cama se despierta. ¿Por qué? Porque desaprendió a dormir. Se resuelve fácilmente con tratamiento indicado. Escuchaste, ¿no? ¿Cómo se llama? Eugen Ríquez. Eugen Ríquez. Trabajar al cuerpo. Que hay días que se duerme de día y que hay días que se duerme de noche. Es muy complejo. Es muy complejo y la verdad es que poco podemos hacer porque están yendo en contra de la naturaleza. Las personas que trabajan de noche en realidad lo que tienen que hacer es tratar de simular la noche a la mañana. Para tratar de dormir lo mejor posible a la mañana. ¿Esto qué quiere decir? Salen de trabajar a las 6, 7 de la mañana. Se van a dormir enseguida. Se van a dormir enseguida y salen del lugar de trabajo con lentes oscuros porque la luz impacta en nuestro sistema y hace que nos despertemos. Porque para poder conciliar el sueño necesitamos oscuridad. Entonces es importante que no se expongan a la luz y que traten de mantener una rutina lo más parecida a la noche. Esto quiere decir llegar a casa y que la casa acompañe con poco ruido, poca luz para poder dormir, para poder simular lo que es la noche a la mañana. Es la famosa melatonina. Esto de la luz inhibe la melatonina. Claro, exactamente. Que es la inductora del sueño. Exactamente. La melatonina se empieza a secretar cuando baja la luz. A las 7 de la tarde, 8 de la tarde empezamos a secretar melatonina. O sea que ya ven lo que hemos estado hablando durante toda esta hora del programa. Los hábitos, la rutina. No hay verdades absolutas sino simplemente enseñarle al organismo a respetar ciertas pautas que nos van a ayudar a descansar cuando dormimos. Que no es lo mismo que dormir. Exactamente. Gracias, Mercedes. Lo más importante, uno debe dormir bien. Las personas que no duermen bien deben hacer la consulta. Esto es fundamental, de eso estamos hablando. Porque si no nos estaríamos metiendo con tu intimidad, que no nos importa. Pero esto repercute directamente en tu salud. Gracias, ha sido un placer. Ya la vamos a tener seguramente en otra oportunidad. Y quiero mandar un último mensaje a Regina, a la mamá de Sergio, que mandó un mensaje indignada. Porque el hijo había dicho que ella no se había vacunado y dice a Regina que sí se vacunó. Bien hecho por vos y está bueno que le digas de todo a tu hijo. Bueno, chau. Buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar y estaremos aquí a las 10. Acordate mi mamá, a las 10 estamos acá en vivo en la televisión pública. Vacunada. Vacunada, totalmente. Chau. Vacunada, totalmente. 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 Gracias por ver el video.